Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy estoy muy contento porque estrenamos serie entre comillas Las 10 últimas camisetas pero ahora con selecciones Hoy empezamos con España, vamos a ver Mundiales, Eurocopas, la Copa Confederación El caso es que si te gusta esa serie deja tu like, activa la campanita, ponme en comentarios Quién es el máximo goleador histórico de la Liga Española Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con la temporada 2006 Lo primero que os tengo que decir es que, bueno, lo primero que dejéis muchos likes Porque si veo muchos, haremos también la serie de las 5 últimas visitantes Y lo segundo es que como veis os he puesto el año 2006, vale, arriba Y vais a ver que es pues 2006, 2008, etc, etc Pero igual esta camiseta también se usó en 2005, igual se usó en 2007 Yo aún así he puesto solo el año para evitar los líos y ya está Vamos a ver ahora si las camisetas, comenzamos por esta de 2006 Como digo que es una camiseta que a mí sinceramente me encanta No por el diseño de Adidas, que creo que tampoco es algo súper innovador Porque casi todos los equipos y selecciones utilizaban este template Sino porque fue el primer Mundial que yo vi El primer Mundial donde yo vi a mi selección Que si no me equivoco cayó en octavos contra Francia Entonces para mí tiene un significado, perdón, bastante especial Me sorprende mucho que si utilizase ese escudo No me gusta nada, de hecho estoy viendo ahora mismo la foto para comentarla desde lejos Y como que no está bien hecho, o sea, desde lejos cuesta un montón verlo Imaginaos desde la televisión Que los Mundiales, Eurocopas, que siempre se ven desde ahí Y luego lo que sí que me gusta son esas líneas verticales que cruzan toda la camiseta Muy, muy finitas El 5 yo lo prefiero en el medio El Adidas yo lo prefiero a la misma altura que el escudo de España Luego las terrellas de Adidas en amarillo en la parte de las sombreras Esas líneas, como os comento, circulares Que también veremos en las cinco últimas visitantes, por ejemplo, de Alemania Ya os hago un adelanto del vídeo del sábado En cualquier caso es mi esta camiseta, me encanta No es de las mejores que de España Pero a nivel emocional, pues eso Tiene para mí esa parte nostálgica Y por eso me gusta Ponedos en comentarios qué notas le ponéis a cada una de las diez camisetas Que vamos a ver que estaré encantado de leeros Nos vamos a ver a la temporada 2008 El año donde empezó el ciclo ganador de España, de la roja Bueno, también, para vosotros la roja es Chile o es España Ponedmelo en comentarios Para mí realmente creo que debería ser Chile Aquí le pusimos la roja, bueno, da igual El caso es que me gusta un montón lo que hace Adidas con el color secundario Que ya no es tan amarillo, sino es más bien un dorado Y me encanta el escudo que utiliza España, la selección española En estos años, ¿no? Cuando se ve lo que es el escudo de España, de la nación Pero también el negro Creo que queda muy bien el negro, ¿sabes? Últimamente lo están haciendo un poco más Como en rojo, o en blanco A veces también como transparente o monocromático me refiero Pero a mí cuando me gustaba más era en negro Es verdad que esta camiseta es bastante simple Vemos una camiseta entera en rojo Con las tres rayas de Adidas sí que van en dorado Pero es verdad que no tiene más, más allá de esas líneas Como circulares, por así decirlo Que parten desde el cuello Bastante similares a esas líneas a las del año anterior Y de nuevo vemos el Adidas y el número En la parte de arriba de la camiseta Lo de abajo también vemos a la selección española Todavía sin ninguna estrellita encima del escudo Porque evidentemente todavía no habían ganado a ese mundial Que ganaron en la siguiente camiseta que vamos a ver Pero bueno, a mí esta me gusta mucho Sobre todo, como os digo Porque es lo secundario que es más dorado Y es un color que a mí me gusta bastante Antes de pasar al mundial Nos tenemos que ir a 2009 Cuando España jugó la Copa Confederaciones Y la jugó con esta camiseta que veis Que a ver, a mí me mola bastante Porque es un diseño que no hemos visto nunca Yo creo, de hecho yo creo que no hay ni equipos Que lo hayan vestido Si me equivoco, corregidme Pero es verdad que qué pinta ahí el negro Claro, también qué pintan el escudo de España Aún así me mola la camiseta O sea, yo tengo un amigo que la tenía En persona, o sea, se la compró Y me gustaba bastante Vemos que el cuello es más amarillo Que antes no solía serlo Las tres rayas también en amarillo Ya es más amarillo que dorado Que dorado, perdón Y luego también vemos las pretinas O puños en amarillo Que es el final de la manga Y lo que mola, como digo Es que justo en el medio de la camiseta Pues vaya esa línea en negro Rodeada también de amarillo Que baja hasta abajo Está guay El Adidas a mí, como digo Me gusta más en el Lo que es en la parte izquierda De la camiseta A la altura del escudo Y el escudo me sigue gustando así en negro Así que bueno Camiseta de la Copa Confederaciones Es raro, es raro Sobre todo porque Qué pinta ahí el negro, ¿no? O sea, no es un color Que representa la bandera de España Pero a mí personalmente me gusta Ponemos a vosotros Si también lo flipasteis en los comentarios Yo recuerdo cuando era pequeño Pensé también, ¿por qué? Y ahora que han pasado muchos años Sigo pensando, ¿por qué el negro? Supongo que su aplicación tendrá Si lo sabéis En los comentarios Ahora sí que sí Camiseta con la que se ganó el Mundial Yo sé que un montón de gente Le tendrá mucho cariño A mí personalmente La local Me quedo con la visitante Y sobre todo, ojo Sobre todo me quedo con la de portero Que yo además la tenía De hecho ahora os estoy dejando La tarjetita un vídeo Donde os enseño Mis camisetas de cuando era pequeño Esperaos a que acabe este Y luego vais ¿Vale? Que vais a tener la tarjetita aún así Aunque vayáis al final del vídeo Y veis la camiseta que yo tenía De casillas verde Que me gustaba un montón La azul oscurita también me flipaba Con la que ni esta Marcó ese gol tan importante El más importante de la historia De la selección española Y la primera Bueno, es verdad que tiene ahí En el cuello Como un detalle en azul Es que ya está Porque es que estoy intentando Pensar otra cosa El rojo es un rojo Que a mí no me gusta mucho Sí, el escudo de España Sigue siendo el mismo El Aida sigue yendo En el mismo lado El número igual Las cerrayas de Aidas En las sombreras Siguen aprovechadas Y la pretina no tiene nada Más allá de eso La camiseta no tiene nada Así que Bueno, más allá de ese blanco Esta camiseta es histórica Porque ganamos el mundial Si no, para mí Sería de las que pasan Más desapercibidas De las diez últimas de España Que estamos viendo Ojo Vámonos a la Eurocopa 2012 Otra camiseta muy especial Para mí Porque ya Fue la primera camiseta Que yo tuve en persona Con la estrellita Además Tiene historia esta camiseta A mí me la regalaron Por mi cumpleaños Llegó un amigo Bueno, en aquel momento Era un amigo Muy gracioso él Me la quitó Yo tenía una mochila Para ver luego el partido Y ponérmela Me la escondió Y cuando fuimos a ver Donde estaba escondida Ya no estaba Me la robaron Y me da rabia Cada vez que la recuerdo Porque además Es una camiseta Que me encanta Porque Adidas aquí Ya sí que empezó a hacer O sea, empezó a jugar Un poquito más Con las camisetas de España Lo vemos en ese cuello Que sigue utilizando Adidas Yo creo a día de hoy Y me gusta bastante Luego, bueno, sí Las estrellas como siempre Es verdad que pertinas O puños No van bien aprovechados Pero la Adidas ya va En amarillo A la altura del escudo El escudo con la estrellita Por supuesto Y luego lo que mola Es que tiene ahí Como unas líneas en diagonal Que creo que quedan muy bien Como un distinto tono O algo que brilla Y la verdad es que queda genial Además con el pantalón azul oscuro Que en aquellos momentos Todavía se vestía azul clarito El mundial se juega Con un pantalón Perdón Azul clarito Queda mucho mejor el oscuro Desde mi punto de vista Fijaos en Xavi Que bien le queda el azul oscuro Que bien contrasta Con el rojo de arriba El tono de rojo también Es un poquito más oscuro Que el del mundial Y por eso para mí Es esta camiseta De las mejores De las de su últimas Pese a que Me la robaron Porque fui tonto Es que no perdéis nunca De vista las cosas Y no os fíéis nunca De vuestros amigos Vámonos a la confederaciones 2013 Creo que en este año Yo es que la copa confederaciones Igual ni os acordáis De que es eso Pero bueno Yo tampoco la sigo mucho Y creo que este Nos pegó una paliza a Brasil En la final 3-0 puede ser Y ya se veía un poco El declive de España Igual me lo estoy inventando Porque no me acuerdo Sinceramente Vemos una camiseta Que ha pasado muy desapercibida Que yo ni recordaba No os voy a engañar Pero que utilizo en rojo Que a mí me gusta bastante Luego las 3 rayas De Aridas Como siempre Las sombreras en amarillo Ese cuello Raro Y sobre todo Por esa línea Esa V Porque es una V En amarillo Parece como una medalla ¿No? Estaría guay Haberle puesto Un círculo Y haberle puesto Como una medalla A ver cómo queda Voy a ver también Cómo queda En el jugador Con el 7 A ver Parece que Es como un intento De una agencia De marketing En que te fijes En el número Desde luego Va a llamar la atención No pasa desapercibida Y luego Adidas Empieza a jugar Con el azul Un poquito más De lo que hemos visto En los últimos años Es verdad que Creo que en la de 2006 Había algún juego En la del mundial 2010 Si que lo intentaban En el cuello Pero ahora si os fijáis Ya el puño La pertina Como lo queráis llamar Va en azul oscuro Cosa que hace Que mole más Y debajo de la idea Es importante El título de campeón Del último mundial Que también está guay Así que bueno Camiseta del 2013 Tampoco es para mí De las mejores De hecho para mí es mejor La que vamos a ver A continuación Pero antes de dejar tu like Sobre el otro canal Ativa la campanita Vamos a la camiseta de 2014 Que yo esta la tengo Ya lo sabéis También os dejo una tarjetita Donde os enseño Todas mis camisetas de selecciones Que esta la incluí Y esta a mí me encanta Por el tono de rojo Que es mucho más oscuro Mucho más apagado Y el dorado Que vemos En las tres rayas En el adidas En el propio escudo de España Que ya no utiliza el negro No me había fijado Si en el año anterior Ya no lo utiliza Pero esto es lo que os digo Que ahora el escudo de España Es monocromático Ya no utiliza el negro Y ya Vamos a ver Que no lo utiliza más Y que evidentemente La última vez que lo utilizo Fue en 2013 O sea ya a partir de 2014 El negro de fondo Del escudo de España Ya no se utiliza Y se ve más bien Un rojo Más monocromático En este caso No se juega con el azul Las petinas El cuello No están bien aprovechadas De hecho son bastante simples Pero a mí me gusta un montón Ese template De líneas verticales Que hace adidas Así que va cambiando Como el color Y sobre todo el tono de color Mezclado con el dorado Creo que hace genial Además al chaval No se le queda increíble Así que para mí Esta yo creo que es La segunda camiseta Que más me gusta De todas las que vamos a ver hoy Vámonos a 2016 Porque claro España hizo tan pésimo 2014 Que no pudo ir a 2015 Y vemos una camiseta Que yo no recordaba para nada Porque yo creo que Esos años 2015-2016 Yo prácticamente No seguía el fútbol O sea Yo tuve un año en mi vida En la que prácticamente Vi tres partidos de fútbol Y esta Eurocopa Que creo que perdimos Contra Italia Tampoco la vi mucho Y no me fijé en la camiseta Viendo ahora en perspectiva Es una camiseta Que me gusta bastante Salvo por el tono de amarillo Que vemos en el adidas Y en el escudo monocromático De España También en las cerrayas Que por cierto Van al costado Creo que es la primera vez En España Que van al costado En lugar de ir a las sombreras Pero el resto de la camiseta Me flipa Sobre todo por el color Y por ese patrón Que mete adidas Que hace que la camiseta No se quede nada aburrida Para mí hubiese sido ideal Utilizar otro tono de amarillo Las petinas o puños en azul Tampoco está mal El cuello me gusta bastante Y como digo Es una camiseta Que yo apenas recordaba Pero que no está nada mal Y tú en comentarios Me puedes poner ¿Qué te parece? 2018 Os estoy dejando la tarjetita Ahora mismo La review de esta camiseta Que me la mandó Una marca Y tampoco es que me guste mucho Es verdad que bueno Tiene dos puntos positivos El primero de ellos Es que Innova Innova entre comillas bastante Porque es verdad Que este diseño Solo lo hemos visto en España Ningún otro seleccionado tiene Y que homenajea Una camiseta Antigua Y creo que era de los años 90 Que desde luego Para mí está mucho mejor O sea Prefiero mucho más antigua Que esta El Aidas vuelve al medio Cosa que a mí No me hace mucha gracia Y luego bueno Pues vemos ese Ese trazado que hay Entre amarillo y azul Ojo No es morado Parece morado Pero es azul Que además aquí en España Hubo mucha polémica Porque esos colores El rojo El amarillo Y el morado Representa la bandera De la república Que es lo que había aquí Antes de que hubiese Una dictadura Y después un rey El caso es que aquí en España Nos gusta mucho enfrentarnos Y pues se enfrentan muchas banderas La de España Contra la de la república Un jaleo político Que tampoco vamos a explicar aquí Pero bueno Recuerdo que esta camiseta Tuvo polémica Por uno de los bandos Y a mí es una camiseta Que tampoco me gusta mucho Vemos mucha predominancia Del amarillo Por esas líneas que vemos En la parte izquierda De la camiseta Como digo Según la foto Y luego también las tres rayas En la Adidas Es un amarillo demasiado vivo El rojo también es demasiado vivo A mí me suelen gustar más Las camisetas un poco más oscuras Y bueno La verdad es que En este mundial 2018 España también hizo el ridículo No tengo muy buen recuerdo De esta camiseta Ni a nivel estético Ni a nivel de resultados Y vamos con la más reciente Otra que también os dejo La tarjetita Que hace poquito me la envié una marca Y esta a ver Me gusta un poco más Porque lo que os digo Que el tema Que el tono Perdón De la camiseta es oscuro Porque por fin Se deja el escudo monocromático A un lado Y se utiliza el negro de fondo En el escudo de España Que me gusta El Adidas también va A la altura del escudo Cosa que también me gusta Me flipa el cuello Es un cuello que siempre he dicho Que me encanta Vuelve las tres líneas A la parte de arriba De las sombreras Para mí Pretinas Podían haber un poco más aprovechado Y lo que no me gusta Y me gusta a la vez Es que bueno Adidas hace un template Bueno Un patrón mejor dicho Que se supone que es exclusivo de España Porque representa la bandera de España ¿No? Como los tres rectángulos De la bandera de España Pero luego es un template Que hemos visto Un patrón perdón Que hemos visto En equipos de la MLS No recuerdo que equipo era Os dejo la tarjetita Si hay espacio El top menos de la MLS El top de menos camisetas Que me gustan Donde explico que hay un equipo Que viste igual Entonces Para mí Con unas elecciones Como la española Que es de las grandes Que tiene un mundial Vista igual Que un equipo de la MLS Me deja mucho que desear En cuanto a diseño Bueno No me parece que esté tan mal No me parecen las mejores Pero bueno Es el mismo punto de vista Tengo un comentario Me puedes poner el tuyo Que estoy deseando leerte Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Que te suscribas al canal Que actives la campanita Por aquí te dejo el vídeo De las 10 últimas camisetas Del Barça Muchísimas gracias por estar ahí Sigue en mi Instagram Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós